La minería mexicana ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues resulta... Bueno, ¿de dónde viene todo mi interés? Resulta que en la página de la Secretaría de Economía hay un apartado del Servicio Geológico Mexicano que nos dice las empresas con proyectos mineros en México. Y nos listan todas las empresas, incluso con los links a las páginas de ellas y de qué país son. Entonces, bueno, checando todo esto, pues yo me di a la tarea de concentrarlo y resulta que el 70% de las minas son de Canadá. Bueno, el 69.97%. Pero al final son de Canadá. Es el 70. Yo no creo que los canadienses lo hagan con mala intención. Lo que pasa es que en Canadá al parecer hay beneficios fiscales para aquellos que invierten o ponen como base Canadá para sus empresas. Entonces, muchas de estas empresas, aunque vemos que dicen que son de Canadá, realmente los capitales no son canadienses, la mayor parte son de otros países, de los Estados Unidos, de los árabes, X, ¿no? Hay muchos lugares. Entonces, ¿y de qué me vino todo esto? Bueno, todo esto me vino porque el 26 de enero de este año salió un video de un reportero que estaba cubriendo un desalojo en un pueblo minero. Esta mina se conoce como La Colorada. Bueno, pues de ahí me aboqué a ver de qué se trataba, de qué es lo que estaba pasando con esto. Y bueno, pues al darme cuenta que la mayoría son canadienses, como les repito, yo no, yo a Canadá, de Canadá yo puedo dar una buena opinión, me parece que es un país que los políticos sí se dedican a lo que deben hacer, no se dedican a robar, incluso es muy sonado el caso de un político no reconociera un gobernador o un alcalde que fue a cenar con su familia a un restaurante, pidió la cuenta, de casualidad lo vio otra persona en el restaurante, otra persona que trabaja en el gobierno y se puso a verificar, una de esas se puso a verificar y se dio cuenta que esa cena familiar la metió en gastos, lo hizo público y esta persona tuvo que renunciar, bueno, en Canadá hay un servicio que se encarga de vigilar que no se dañe el ambiente, esta es su página web, también tienen un Twitter y los canadienses están muy interesados en que la población esté contenta, Canadá está consciente de que por las facilidades que ellos dieron a los inversionistas de otros países, pues hay gente que se aprovecha y los usa a ellos como guante porque Canadá tiene una buena imagen a nivel mundial, pero en Canadá resulta que también hay un político John McKay este político incluso presentó una propuesta en el parlamento para que se obligara a las empresas transnacionales o las empresas que se benefician por estar en Canadá a que se rijan con las políticas canadienses aunque estén en otros países esta propuesta se llamó Bill C300 fue presentada el 22 de abril del 2009 tristemente no se aprobó estuvo muy dividido pero yo estoy seguro que si el mundo o los ciudadanos de otros países en este caso si nosotros el pedacito que nos toca como mexicanos hacemos presión los nombramos aquí en la descripción del video les voy a dejar los links de las páginas entonces si hacemos comentarios sobre qué es lo que está pasando en nuestro país lo van a escuchar y lo van a escuchar porque así son los canadienses los canadienses si se preocupan por la gente este político John McCain pues tiene su página también donde él se promueve con sus vínculos para sus redes tiene Twitter tiene YouTube y esta es la clase de políticos en otros países de aliados que nos convendrían muy probablemente se lance para candidato a primer ministro espero que gane cuando sean las elecciones por allá porque de lo poquito que he podido checar sobre él pues lo veo bien la verdad es que veo un político muy consciente ¿qué hacen nuestros políticos? bueno nos la venden que necesitamos dinero correcto está bien si necesitamos dinero va y se están preocupando o están viendo únicamente el interés inmediato se olvidan del interés a largo plazo esto es como una persona que se endeuda o se deshace de lo que tiene nada más para sacar la perra del agua para salir a este brinco como dijera nuestro flamante presidente Peña Nieto eso de que nos terminamos que nos acabamos la gallina los huevos de oro perdón presidente pero para empezar el refrán no es así el refrán dice matamos la gallina de los huevos de oro bueno no la hemos matado realmente muchos países ricos se interesan en nuestros recursos uno de esos es el minero y como podemos ver el 70% de las mineras en México son canadienses el otro 25% son americanas un 3% chino y de ahí para abajo pero básicamente es eso o sea tenemos políticos que se preocupan por lo que se van a embolsar por lo que se van a meter ahorita no importa que a la larga el país termine peor al final yo me voy con mis con mis hijos con mi familia o con los míos a un lugar mejor con el dinero que yo gané yo creo que tenemos que ser más proactivos me parece que tenemos que empezar a difundir tenemos que empezar a quejarnos a decir las cosas a no regalar el voto a no ser tan decidiosos a no dejar que piensen por nosotros en la descripción del video también les dejé una petición en inglés esta petición es para que si alguien se interesa en escribirlo en inglés para que no tengan problemas los canadienses al traducirla pues ahí la pueden copiar ponen su nombre y listo esta petición yo la tomé de Diego Saúl Reiner que es un chico mexicano es un mexicano que fue adoptado por canadienses y vive en Canadá tiene un canal de YouTube y si lo quieren buscar también yo creo que es interesante porque es increíble que él aunque se ha criado en los estados en este Canadá perdón y prácticamente y es ciudadano canadiense aunque es mexicano por nacimiento se preocupa por los problemas de México quiere a su país así que bueno pues eso es todo por hoy pero no aburrirlos y hay que echarle ganas como dijera mi padre lo que es derecho no es chueco lo que es Gracias.